La Unidad de Asistencia Técnica y Agropecuaria de UMATA ha decidido acompañar emprendimientos como alternativas de empleo e ingresos sostenibles, iniciando con aliados como Impala Terminal para empezar el proceso de asociatividad y apoyo a más de 18 mujeres que viven en la vereda Campo Galán. Aquí encontramos bastantes mujeres que quieren emprender un proceso, que quieren llevar a cabo actividades del sector agropecuario, no solamente agropecuario sino agroindustrial. Es por eso que desde UMATA hemos querido llegar hasta acá para poderlas asociar, para que ellas generen ese importante proceso que se debe llevar a cabo desde cada uno de los corregimientos de Barranca Bermeja. Hoy iniciamos aquí en Campo Galán y días posteriores vamos a llegar hacia los diferentes corregimientos a fortalecer este proceso. Se ha iniciado con la entrega de insumos como fumigadora, electrobombas, micorrisas, abono, paquetes de semillas, entre otros, para una huerta casera que se instalará en la Escuela Campo Galán. Contenta porque los tienen en cuenta como vereda y como mujeres, realizar proyectos como hacer cosas diferentes, o sea no dedicarnos no solo a la casa sino también como a criar de pollo, hacer yogur, cosas diferentes, innovarlos. Vamos a volver a retomar otra vez las capacitaciones que ya nos habían dictado, y entonces vamos a volver a hacer el proceso, muy contentos porque siguen creyendo en estas iniciativas, pues que a través de la Alcaldía y Impala y el Sena, pues van a venir otra vez a retomar con nosotros acá en la vereda diferentes iniciativas que hay por desarrollar. Se ha dicho que muy pronto se estará en todos los corregimientos invitando a las mujeres rurales a conocer la amplia oferta institucional que ha dicho Humata tiene disponibles para ellas. Gracias. 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 Gracias.